Música Hola mis pequeños gigantes, otra vez estamos acá para realizar una actividad muy pero muy divertida. ¿Sí? Te comento de qué trata. En esta oportunidad te he traído una prenda de vestir. Como verás acá es una camisa, ¿sí? Para ello voy a utilizar, puede ser una camisa tuya o una blusa o la camisa de mamá o de papá. Miren, aquí tengo tres botones, ¿verdad? El ejercicio consiste de la siguiente manera. Utilizando tu dedo índice y tu dedo pulgar vas a desarrollar esta linda actividad. ¿En qué consiste esa actividad? Así de la siguiente manera. Utilizando los dedos índice y pulgar, ¿no? De ambas manos vas a regresar. Música Con los dos dedos presionas acá y con los otros dedos que están arriba, ¿no? Empiezas a sacar los botones del ojal. Música Bueno, ya hicimos el desabotonado. Ahora vamos a abotonar. Cogemos el ojal y el botón, ¿sí? Así. Otra vez lo realizamos acá. El ojo, el botón y el ojal. Introducimos. ¿Sí? Como ves, ya abotoné acá, ¿sí? Ahora, como ya ves, ya abotoné estos tres botones, ¿verdad? Ahora te toca hacerlo a ti. Este ejercicio lo puedes realizar en casita, como ya te dije, con tu camisa o tu blusa o la camisa de papá, de mamá. Estos ejercicios son para ejercitar nuestros deditos, para que esos dedos tengan mayor dureza. Espero que esta actividad te haya gustado y te hayas divertido. Gracias. 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 Gracias.